Esto es personal, pero pienso yo que a todos los hinchas de fútbol, entre los cuales me cuento, yo creo que nos tienen, nos llevan para allá y para acá. De repente nos dicen, viva Bielsa, y luego nos dicen, abajo Bielsa. Luego nos dicen, viva Borghi, y luego, guatón parrillero Borghi. Y le echamos la culpa a los entrenadores, nunca le echamos la culpa a los futbolistas, porque yo creo que los que comentan fútbol nos hacen creer que nuestros futbolistas están jugando, y nuestro fútbol, al mismo nivel de los países europeos, porque hay jugadores allá. Acuérdense que durante un tiempo hablaron del Barça de Alexis. Como Alexis no ha tenido una carrera fulminante en el Barça, ahora, quitaron eso, ahora el Barça sigue siendo de Messi, porque ya en un momento Alexis le había quitado el Barça a Messi, y Messi era de acá, no valía, valía Callampa, el que valía era Alexis. Yo creo que hay una cosa un poquito maliciosa en cuanto a juzgar equilibradamente el comportamiento de entrenadores y de jugadores. Es como los actores, en una obra de teatro, nos dan a los actores, pero implacablemente, y al director igual. Pero ahí pagamos, todos. En el fútbol se salvan los jugadores, y los pobres entrenadores, por Dios que sufren. Gracias. Gracias. Gracias.